Señores, le va a pegar la crua al tiro penal. Arco de la plaza, pierna derecha, la crua. Tapó el arquero, rebote, gol. Gol. Desentrar la crua, la crua de tiro penal. Remata la pelota sobre el poste derecho. Allí fue el guardameta, el barrio rosa lo tapó. Y en el rebote la pelota le cayó justo a la crua, el capitán. Que cacheteó ahora junto al poste izquierdo, anotando el tanto de la apertura. Es un oasis en el desierto del Zara. Este gol para Central, que gana 1 a 0. 23 minutos de tiro, capital de penal. Central 1, ferrocarril 0, la crua al capitán. Sin duda que los penales son bien pateados o mal pateados. Este fue mal pateado, lo ataja Rosa. Pero bueno, en el rebote por 2, la crua no perdona. No importaba si se daba para venir, si se aparecía, si no aparecía. ¿De dónde el gol? Vino el gol, pasa a ganar Central, es lo que estaba buscando. Y bueno, ahora hay que ver qué pasa en lo que resta el partido. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Tiro libre, va a colocar la pelota, la crua para Central, viene el centro, arriba el mar. El mar y Rosa se le escapó la pelota, tiene, tiene, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Central! 2 a 0 el partido, 2 a 0 el partido. El tiro libre de la crua, vino centro. Allí era una pelota fácil para el mar y Rosa. Y la vino a buscar cuando se le escapaba el arquero. Para mí, Malaquín, para mí, Malaquín, señores. Empujando la pelota en el arco, decretando el segundo gol para Central. 41 minutos de juego del primer tiempo. Tiro libre, reitero, de la crua. Vino pasado, segundo palo, la descuelga sin problemas. Hasta displicente, el guarameta, el mar y Rosa. Y luego se le cae el balón en el piso. Y ahí estaba Malaquín, que le empuja en el arco de la plaza. 2 a 0 el partido. Gana Central. Otro oasis en el partido, Central 2. Ferrocarril 0, aquí en el Goyenola. Exactamente, Fabián. Un tiro libre que no comprometía. Y mucho cruzado al segundo palo. Salió Rosas, la quiso agarrar, se le escapa. Y bueno, y con ese olfato de goleador que hay que llegar a buscarla. Llegaba Malaquín. La empuja para adentro. No le dio para arrestar al defensa de Ferrocarril. Lo que tiene es que, bueno, un partido entretenido en el medio de la cancha. Central alarga la diferencia. Gana por 2 a 0. Y ahora sí se le torna un poco más difícil al equipo de Ferrocarril. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. 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 Alcanza por el costado de la izquierda. Un pase ahora para Barbosa. Más al medio para Pérez. Tiene tiro. Tiro centro. Viene centro. Entró Franco Fernández. Pelota ahí. Gol. Gol. De Ferrocarril. Gol. Del Ferro Franco Fernández. Franco Fernández. Balón que vino a la izquierda cuando ahora allí se armó el relajo en el área. Pelea por aquí, pelea por allá. Franco da Silva al árbitro. Intenta separarlo. Balón que vino de Bogeo por la punta izquierda para Acuña. Acuña levantó centro. Pasado. Entró Franco Fernández que la cacheteó de zurda por arriba. Y el balón entró en el segundo palo. Decretando el descuento. Dos a uno el partido. Veintisiete minutos de juego. En el gol llenó la Franco Fernández Zaguero. Pelota que iba y venía Fabián que no bajaba nunca. Bueno, el desborde se la define por arriba. Valladares quedó colgado. La pelota entra cancinamente en el otro palo. Pone el descuento el equipo de Ferrocarril. Y bueno, si el partido estaba entretenido en el medio de la cancha. Creo que ahora se va a poner más entretenido con este descuento. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.